Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMRAS, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. InnoCavi.com barra prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Ángel Seisdedos, abogado especialista en sucesiones y en marketing jurídico. Es un tipo inquieto, metido en varios proyectos que luego hablaremos. También tiene dos podcasts. Uno, Tertulia Jurídica, que especialmente, si eres del sector, te puede interesar mucho. Y otro, Montándomelo.online, sobre emprendedores que le ayudan a montarse su negocio por internet. Y además, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema tan interesante como los testamentos. Y es un tema realmente interesante y, además, Ángel lo trata muy bien. Porque quién no tiene una web, algo de dinero en criptomonedas, algún que otro dominio comprado por ahí, cuentas de afiliación o de Google AdSense. Y qué pasa si la palmas, ¿no? ¿Quién se queda con todo eso? Esas y otras muchas preguntas son las que intentaremos resolver hoy. Así que con Ángel hablaremos de herencias, de bienes y patrimonio de los emprendedores online, de negocios, de cómo tener todo muy bien atado, de cómo montar un negocio online siendo abogado también, que eso a mí me interesa, y de estrategias y aprendizajes que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Saludo ya a mi invitado de hoy. Hola, Ángel, y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Fons, muy buenos días y muchísimas gracias a ti. Y tengo que decirte una cosa, que me has ayudado, sin saberlo, me has ayudado muchísimo. He estado en tu lista de correos, he visitado tu web tropecientas veces, sobre todo cuando estaba empezando mis proyectos online, con el Disney Model Canvas y tal. Estás de las primeras posiciones y eso al final, pues el tráfico te llega, ¿no? Y la verdad que me has ayudado bastante. Te lo quiero agradecer aquí de manera pública. No te lo he dicho de récord porque quería hacértelo en directo. Vale, oye, pues muchísimas gracias. Pues empezamos muy bien la entrevista, joe, con un poco de... Dorando la píldora, ¿no? Está muy bien, está muy bien, gracias, muchas gracias. Me alegro un montón. Al final, pues para eso generamos contenido y para eso publicamos cosas. Al final, y tener la satisfacción de que ayudan a personas, pues está muy bien. Así que nada, muchísimas gracias. Y nada, si te parece, Ángel, cuéntanos un poquito brevemente quién eres y luego ya entramos un poco más en detalle en los proyectos y sobre todo en la parte central, que es esa parte de herencias y cómo dejar las cosas bien atadas, sobre todo los que estamos online. Vale, mira, yo empecé desde muy pequeño, ya lo puedo contar porque el delito ha prescrito. Me compré una Creative de, creo que era 4x4 por... No me acuerdo cómo era la grabadora, no recuerdo ahora mismo. Me compré una Creative de estas y resulta que me puse a grabar los CDs piratas, ¿no? En esa época, pues todo lo hacía. Me costó 16.000 pesetas de las entradas de entonces. Y yo era muy pequeño y me costó muchísimo trabajo conseguir. Entonces, desde ese momento yo empecé a emprender. En ese momento un emprendimiento un poquito negro. Pero luego hice otras cosas. Monté una correturía de seguros, empecé a vender seguros. Puse una cartera, vendí esa cartera de seguros. Luego, como estos clientes me pedían temas de empresa, pues monté la asesoría. Y, bueno, pues hasta la fecha. La asesoría la vendí en el año 2020, en la pandemia. Estaba firmado de antes, pero la salida mía de esa empresa, que se la vendía a un grupo alemán, fue en junio del año 2020. Entonces, desde entonces para acá, estuve con ellos realmente hasta noviembre y ya me puse por mi cuenta. Tengo más proyectos que he montado a lo largo de toda mi historia y que siguen funcionando. Entre ellos, pues tengo varias academias de oposiciones online que tengo con algunos socios y queridos amigos. Los podcasts, que también tienen algunas partes de sus vías de monetización. Y soy también inversor en una empresa de diagnóstico y prevención del cáncer, que tiene un tratamiento no invasivo, que funciona muy, pero que muy bien. Y estamos ya en fase de tratamiento con seres humanos y con resultados brutales de... No puedo contar muchos datos internos, pero sí te puedo decir que hay una erradicación no invasiva de tumores del cáncer de pulmón. Pero vamos, no invasiva me refiero a que no hay ningún tratamiento médico-quirúrgico ni tampoco hay ningún tratamiento invasivo como viene a ser la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, la gente sale muy bien y las personas que se han tratado están sobreviviendo. Joder, qué chulo. No sé si se puede saber o si tenéis algo más de información por la web o todavía no se puede saber. Pues no, hay porque además tanto... He de cuenta que este tema de la... Todas las... Déjame saber legal tech. ¿Qué no son legal tech? Que son las empresas de tecnología médica. Sabes, como el tema de las patentes y estas cosas, pues la verdad es que están más que guardadas. Y es muy complicado entrar en este sector dentro de España porque ahí son gigantes farmacéuticos y entrar ahí con un pequeño estudio es muy difícil. Por eso se hacen los estudios fuera. Porque además, aparte, tienes un tratamiento que es bueno, que es no invasivo y que da buenos resultados, pero para lanzarlo te hacen falta 15, 20 años. Entonces, hay cosas que muchas veces no sabes tú si es que hay un complot farmacéutico en contra de ese tratamiento o es que está tan mal regulado todo que al final lo que hace es lastrar las posibilidades de mejora de la vida de las personas. Bueno, eso con respecto a Plus Vitec. En Plus Vitec podéis entrar, si queréis, en mi web, que viene abajo, ya pondráis el link. Ahí podéis entrar, podéis informar, podéis buscar por tal información en internet. Y aparte, bueno, pues yo me dedico a temas de herencia y sucesiones porque está muy, muy relacionado con el tema de impuestos que he llevado tantos años y va de la mano de mi experiencia vital con mi padre. Todo esto también me imagino que vamos a hablar también del delegado digital, que es mi side project relacionado con el despacho, que ya si queréis hablamos luego. Pero bueno, básicamente mi historia es esa. Es que yo, desde siempre, he estado en el sector del emprendimiento y aunque sea abogado, no os fijéis en un tío en traje de chaqueta porque probablemente no lo vais a encontrar y soy una persona un tanto peculiar en cuanto al sector de la abogacía. Cuando pensáis en abogado, pues totalmente lo contrario. Eso soy yo. Bueno, lo contrario a un abogado probablemente sería yo, que veo unas leyes y, vamos, me salen sarpullidos. Entonces, ¿por qué estudiaste leyes abogado? ¿Por qué te hiciste abogado? Es curioso. Es curioso porque además, cuando tú puedes tener una asesoría de empresas, haber hecho un máster en asesoría de empresas, que son un máster de profesionalizantes, no tienen ningún tipo de amparo de una entidad educativa, te enseñan a hacer impuestos a ese tipo de cosas. Cuando yo estaba llevando la asesoría, digo, es que los clientes me estaban pidiendo que sí un divorcio, que sí un desahucio, que sí una reclamación de cantidad. Y dije, mira, le estoy dando un montón de dinero a gente, a abogados que los tengo cerquita, que sí que me llevo una parte, pero, oye, ¿y si yo estudio esto y me lo quedo yo? Bueno, ¿por qué no? Pues si al final los clientes los tengo yo. Bueno, pues al final me puse a estudiar Derecho, trabajando, llevando al despacho, y acabé Derecho. Hice mi máster, me colegié, y da la casualidad de que, bueno, pues entre las cosas de la vida, pues me cansé un poquito de la asesoría, de la carga tan grande de empresas, que tenía 400 largas empresas, y muchos trabajadores, 17 para ser exactos, y acabé, pues nada, me entiendo, porque para gestionar recursos humanos hay que tener mucha, muchísima, muchísima paciencia, y durante mucho tiempo la verdad es que cansa. Ya, sí, al final lo de gestionar personas es lo más complicado, vamos. Claro. Sí, sí, sí. Vale, cuéntanos un poquito, si quieres entramos ya un poco en harina, cuéntanos por qué te especializas en herencias, qué te atrae de esa parte, o si es una casualidad, o cuéntanos tú... No, no, casualidad no es, no es porque además, para mí es una experiencia vital, porque mi padre falleció de COVID en el 2021, en febrero, y él también llevaba temas de expuestos, de vencias y tal, y sus sesiones, y entonces, claro, cuando fallece deja detrás de sí multitud de expedientes, pero multitud de expedientes, Alfonso Cristiano te puede hacer una idea de la cantidad de expedientes que tiene detrás. Tuve que llamar uno a uno, investigar, ver, y para mí fue el legado, decir mi padre, oye, mira, chico, esto es lo que te queda para ti, esto es lo que te voy a dejar para ti, si tú necesitas una señal de a qué te tienes que dedicar, es a esto, para mí fue la señal esa, y aparte es una cosa que me gusta, porque me pongo a tratar temas, son temas diferentes, ayudas mucho a la familia, porque en un momento tan complicado como es la pérdida de alguien, necesitas que te dé alguien la tranquilidad de que esto que estás haciendo se está haciendo bien, que tranquilo, tranquila, que esto, si sigues mis pasos, vas a ahorrar mucho dinero, vas a ahorrar mucho tiempo, y tú dedícate a llorar a tu familia y acordarte de esos buenos momentos que yo me voy a encargar de gestionar esta parte ardua, árida y fea, como es la sucesión, y empecé a prepararme, a formarme, y a, que ya venía, pero obviamente, si el tema de derechos de familia, esto es derechos de familia, a fin de cuentas, pero tiene mucho que ver con el proyecto que yo he montado después, porque legado digital, legado con doble G, por si acaso lo queréis buscar por ahí, es, digamos, la precuela de lo que yo viví. Alfonso, mira, date cuenta que cuando mi padre fallece, deja de traerse muchísimos expedientes, como te he comentado, y yo tengo que estar llamando uno a uno, y yo pensé, dije, esto no habría un registro, no hay una fórmula de registrar esto en un documento o algo, que si me pasa algo, le pasa algo a la gente, los que vengan detrás puedan saber qué asuntos pendientes tenía, claro, yo, pero con muchísimos dominios, con esas ansias, que nos pasa a todos, que vemos un, ostras, se me ha ocurrido una idea de puta madre, coja, me meto en una página web que sea, compro el dominio, lo dejo ahí, ahí se queda, que nos pasa a todos, que nos pasa absolutamente a todos, pues tú imagínate, si desconectamos el mundo físico, que a fin de cuentas, una casa se ve, una empresa se ve, pero, coño, ¿cuánta gente hay ganando multitud de, o sea, miles de euros diarios, o miles de euros mensuales, con una página web? Y si esa persona fallece, ¿qué pasa con su patrimonio digital? Porque es un patrimonio digital, y luego me pongo a pensar, digo, si a mi padre le debían dinero, y él tenía allí sus cosas del dinero que le debían, digo, pues tú imagínate, que yo tengo una, que Alfonso me debe a mí 2.000 euros, por una cosa que yo le he hecho, pero bueno, como somos colegas, pues me va pagando poco a poco, y ya, ya veremos ya si se arregla, pero yo no lo dejo registrado en ningún sitio, pero yo sé que Alfonso es buena gente, y si yo fallezco, le va a decir, oye, toma, Raquel, aquí tiene este dinero que yo se lo debía a tu marido, pero hay gente que no deja así, entonces vamos a dejar en un registro todas estas cosas, y esto, no existe ningún registro público que lo contemple, o sea, no hay ningún sitio que tú vayas y digas, aquí se ponen las deudas que tiene esta persona, bueno, sí, pero si la hipotecamos, pero que únicamente está en el registro de la propiedad, pero que no existe ningún sitio donde vengan todas esas cosas, y bueno, ya si hablamos de las cripto, hablamos de las tarjetas del neobanco, tipo Revolut, tipo N26, las empresas en Estonia, las empresas en Delaware, las empresas en Nuevo México, y las de Malta, bueno, pues ya hablamos de otra cosa, ¿vale? Es mucho más complicado todo. Vale, vale, pues si te parece, vamos a empezar por ahí, no sé, porque efectivamente, ¿no? Es una de las cosas que la gente que nos movemos online, pues eso, tenemos dominios, tenemos webs, tenemos un experimento que hicimos con una web de nicho en AdSense, que nos está dando cuatro duros, pero bueno, que cuatro duros para que se pierdan por ahí, o se los quede Hacienda, pues mejor que se los quede nuestros descendientes, ¿no? No, no, para que se lo quede Hacienda, que yo os te digo, Hacienda cero, Hacienda cero, nosotros uno, siempre, vamos a intentar ganar esa partida, porque los cabrones se lo quieren quedar todo, ¿sabes? Y encima, que desde el impuesto de sucesiones, es un impuesto, desde mi punto de vista, y me dedico a esto, que encima tienes que pagar por algo que tus padres han pagado, o la persona que te lo ha dejado, para mí es un impuesto confiscatorio, pero aún así, bueno, hay que hacerlo, no nos quedan más cojones que aceptarlo, se puede ir si para brotas, ¿no? Sí, sí, sin problema, vale, 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 para que le quiten después el tic de los menores. Vale, cuéntanos un poquito cómo es una sucesión, cómo es una herencia, que no tengo ni idea, si mañana palmo yo, ¿qué pasa? Vale, en tu caso, es un poquito diferente, porque tú te riges por el derecho navarro, y hay diferentes, es así, ¿no? Sí, ¿puede ser? Vale, tenemos que contemplar que en el resto de España existen pequeñas modificaciones, pequeñas cosas, pero Navarra, en especial País Vasco, son muy peculiares en este sentido, lo demás podemos más o menos dejarlo todo igual, Cataluña tiene unas variedades también, peculiaridades, pero vamos a dejarlo así, vamos a pensar que es el territorio común, en territorio común, cuando alguien fallece, directamente se emite un certificado de función, que tenemos que aportar, tenemos que guardar, y ese certificado es un documento que emite el registro, en el que dice, oye, esta persona ya ha terminado su vida, la hora tal, el día tal, firmado por el médico, y comienzan los trámites sucesorios, a partir del día del fallecimiento, tenemos seis meses, ni un día más, ni un día menos, para liquidar el impuesto de sucesión, este impuesto, vamos a tenerlo, primero vamos a tener todo el activo que tengamos, o sea, todas las cosas que suman, y le vamos a quitar todas las deudas sobre esas cosas, que suman el pasivo, y sobre ese resultado vamos a aplicar el impuesto de sucesiones, aquí hay ahora multitud de cosas, ¿qué puede ocurrir? Por ejemplo, que tú tengas, que tú hayas otorgado testamento, si otorgas testamento, y el testamento es legal, pues va a ir a tu heredero, si resulta que tú no has otorgado testamento, tendríamos que hacer la declaración de heredero, uno de tus herederos legítimos, junto con un par de testigos, tienen que decir, pues mira, Alfonso tenía dos hijos, y no tuvo más descendencia, lo que sea, y esto pasa 20 días naturales, y a partir, que se publican en los registros, y la gente puede decir, no, no, es que yo tuve una relación con Alfonso hace 20 años, y este hijo es suyo, pueden salir hijos sorpresa, me ha pasado, ¿vale? Me ha pasado, me ha pasado. Te ha pasado de cliente, supongo, De cliente, sí, porque yo todavía no me he muerto. Entonces, puede ocurrir que aparezcan hijos sorpresa, que estas cosas suelen ocurrir, ¿no? Porque, bueno, las cosas, hay gente menos responsable, o gente que, por motivos X o Y, en la juventud, hacen cosas, ¿no? ¿Qué pasa después? Después de hacer esta declaración de heredero, o bien el testamento, se adjudica directamente a los herederos legales. Aquí tenemos ya una bifurcación de lo que es los trámites sucesorios. Por un lado, el testamento. El testamento es ese acto en el que yo digo, en vida, digo, bueno, voy a hacer un testamento en favor de mi mujer y en favor de mis hijos, porque desde aquí ya voy a anunciar una bomba gordísima. Las parejas no heredan, lo repito, las parejas no heredan. Si tú no tienes hijos, estás casado, da igual el régimen que tengan, y tú la pichas, tus padres tienen más derechos sucesorios sobre tu patrimonio que el que tiene tu pareja. Si tus padres no están y tus abuelos están, tus abuelos tienen más derechos sucesorios sobre tus propiedades que tu pareja. Y en el caso en el que no tengas ni línea descendiente ni ascendiente, en este caso, sí hereda la pareja. Pero es que mucha gente vive con el consejo del cuñado, ¿no? El típico consejo del cuñado de Navidad, de, ah, ¿para qué va ese testamento? Si tú la palma mañana tu pariente lo va a heredar todo. No, 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 cuidado. Ese cuñado, lejos, porfa, lejos porque tenemos que tener mucha precaución con estas cosas. Te he hablado mucho, Alfonso, tío, pregúntame cosas. No, no, sí, vamos, y es que es muy interesante, eso es lo que te he preguntado, o sea que, vamos, yo he encantado de que nos cuentes. Y entonces, ¿qué pasa con la pareja? ¿Qué porcentaje le toca? ¿No le toca nada? La pareja tiene un porcentaje de usufructo viudal que corresponderá a ese patrimonio, ese activo menos ese pasivo, lo que resulte de esa operación tiene un porcentaje según la edad que tenga en el momento de quedarse viuda. Y el patrimonio total, sobre eso se aplica un porcentaje en el que se le hace su usufructo viudal. Mucha gente también tiene este falso conocimiento de cuñado, de, no, si tú te mueres la casa el usufructo viudal es para tu pareja y de ahí no la puede decir a nadie. No, señor, eso no es así. Sí te pueden echar de esa casa, sí te pueden echar de ese piso. El usufructo viudal es una gratificación, que podemos llamarlo así, por aguantar a tu pareja, ¿vale? Que en el caso en el que tú no hayas hecho testamento, esa parte te corresponde que se graba la vivienda habitual o si los herederos quieren echar a la persona de allí se insta y no hay dinero, se insta una división judicial de herencia y esa persona se tiene que ir de la casa y se tiene que ir de la casa con una mano delante y una mano detrás. Eso sí, el poquito de dinero o el dinero que sea de la usufructividad. Una persona con setenta y tantos años, mi madre, por ejemplo, con setenta y cuatro años le corresponde y un patrimonio de cien mil euros, por ejemplo, le correspondiría un usufructo viudal de unos cuatro mil euros. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. No estamos hablando de que no es la mitad, no, no. Si cogemos el patrimonio completo que son cien mil euros o doscientos mil euros, por ejemplo, ¿vale? Y decimos, mira, de este patrimonio de la familia, cien mil euros son de él y cien mil euros son de ella, cincuenta por ciento. Pues al fallecer mi padre el cincuenta por ciento de su patrimonio, esos cien mil euros me pertenecen por derecho a mí y a mi hermana y un porcentaje pequeño para mi madre, que de esos, como te he dicho, son cuatro mil euros. Que si mañana yo quiero echar a mi madre de mi casa, puedo echarla. Le doy los cuatro mil euros y le digo, te tienes que ir a la casa. Esto es lo que te pertenece por haber estado casada con mi padre. O sea, para que veáis lo injusto, lo injusto que es. Que sí, que se premia a los hijos, frente a la pareja. Pero es que la pareja, es que yo no sé tú, tío, pero yo mi patrimonio lo estoy construyendo con mi mujer. Claro. Sí, sí. Sí, sí, yo también. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Un testamento. Sí, yo en este caso, si cada, claro, pero en este caso nos podríamos poner aquí y explicar cómo hacer un testamento, pero vamos, básicamente lo que te voy a decir, que si tienes más de 14 años y estás en pleno uso de tus facultades mentales, puedes hacer testamento. Esas son las únicas dos limitaciones, ¿vale? Si tienes un poquito de principio de Alzheimer abuelo tienen un pelín de principio de Alzheimer, no hay problema, se puede hacer testamento siempre y cuando el notario vea que tienen plenas facultades. O sea, si ya está el Alzheimer avanzado y le preguntan cómo te llama y no sabe cómo se llama ni dónde vive ni nada, entonces esa persona no está apta para testar y el notario pues no te va a dejar el testamento. Vale. Y una cosa, y un testamento siempre tiene que ser ante notario, ¿no vale un testamento y lo escribo yo y lo meto en un cajón y venga? Sí, eso vale. O sea, hay diferentes formas de testamento, que ese es el testamento hológrafo, que es un testamento hecho a mano, pero yo no os lo recomiendo porque eso siempre se impulsa, porque siempre hay alguna persona enfadada con ese testamento, siempre la va a ver. Yo os digo desde ya que si lo que de verdad queréis proteger es a vuestra familia y os interesa vela por sus intereses y por su economía, hacer testamento es una de las cosas más económicas que existen y que menos problemas van a tener tus familiares porque tenía un profesor de la facultad que decía, Angelito, dice, a mí no sé por qué siempre me dicen Angelito, tío, yo tengo cara de buena gente y me dicen la gente eso, ¿no? Dice, a la familia se le conoce, o mejor dicho, la familia es lo que queda después de repartir la herencia. Muy bueno. Es muy real. Es muy bueno. Y te digo yo que es que veo todas las semanas tengo como mínimo, como mínimo dos, tres clientes de herencia y siempre pasa lo mismo, todos llevamos bien hasta el momento en el que hay 100.000 euros en el banco o 10.000 euros en el banco y hay que repartirlo. O sea, en ese momento es cuando ya te sale el distrito de supervivencia y dices, no, es que yo estoy viendo ahí 10.000 euros, eso lo quiero yo. No, es que yo quiero la casa de la playa, es que la casa de la playa yo creo que vale 200.000 euros, pero sí, es que la casa de la playa vale, es que se está metiendo de al lado, sí, pero es que yo he vivido ahí y os lo recuerdo que tengo esa casa, esa casa vale 200.000 euros, eso no se compra, lo recuerdo, no se compra. Entonces, ahí es cuando de verdad te das cuenta de con quién estás conviviendo, con quién has convivido toda tu vida y de verdad lo que dice mi profesor tenía toda la puta razón del mundo, la familia es lo que queda después de repartir la letra. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me surgen dos preguntas, la primera es, ¿qué pasa cuando hemos oído alguna vez, oye, renuncio a la herencia? Claro, no sé si tienes que pagar antes de abrir el testamento, a mí no me ha tocado ir nunca por estos temas, entonces no tengo ni idea, vamos. Ese es uno, y la segunda, para que no se me olvide, es, si dejan al 50%, imagínate que son dos hermanos, o tres hermanos y al 33%, ¿cómo se reparte después? ¿Se tienen que poner de acuerdo entre ellos? ¿Se puede hacer algo para evitar que eso, que... Primero te cuento de la renuncia, después te hablo del reparto. Mira, la renuncia tiene que ser post-mortem, o sea, yo no puedo renunciar a la herencia de mi madre estando mi madre en vida. Mucha gente dice, no, yo te firmo un papel que dice que renuncio, venga, fírmamelo, venga. Pues yo he visto parejas hacer eso delante mía y les he dicho que eso no iba a ningún lado, efectivamente, eso no va a ningún lado. Las renuncias a la herencia se hacen posterior. Basta no daría y quiero renunciar a la herencia. ¿A todas? A todas, a todas, a todas. Es que no puedes renunciar a parte, te tienes que renunciar o a todas o nada. O sea, esto es así. Solo a las deudas, ¿no? Renuncio a la deudas. No, no es deudas, yo solamente quiero el piso de la playa, yo no quiero la hipoteca del piso de la playa, no, eso no. O lo aceptas todo o no. Hay otras opciones que es el beneficio de inventario que dices tú, por ejemplo, yo sé que tienes letras y tienes cosas, bueno, pues voy a renunciar a beneficio de inventario, aceptar a beneficio de inventario, perdón. Esto quiere decir que voy a aceptar todo el activo hasta que el pasivo se lo chupe. Por ejemplo, tengo una hipoteca de 100.000 euros pero tengo un chalet de 200.000, ¿vale? Acepto a beneficio de inventario, líquidame los 100.000 de lo que vale el chalet y si sobran 100, me los guardo yo, me los quedo yo porque es mi herencia, ¿vale? Es una fórmula de cuando no se sabe las deudas que tiene, es una buena fórmula de aceptar la herencia y esa es la recomendable. Y siempre al tenotario. Eso en cuanto a la renuncia o a la aceptación a beneficio de inventario. Ahora, en cuanto al reparto, tenemos que pensar en el logotipo de Mercedes, ¿vale? Todos tenemos en la cabeza cuál es el logotipo de Mercedes. Este espacio no está patrocinado por Mercedes-Benz, hay que decirlo. Ok, ahora que si quieren pues que lo patrocinen, que no pasa nada. No hay problema, nuestras carteras y nuestros TPV están dispuestos a recibir su dinero. Bueno, tenemos que pensar en esa estrella de Mercedes que tienes por tu lado, tenemos la parte que es la legítima, que es la herencia que te corresponde solo por ser descendiente o ascendiente en el caso. Tenemos la libre disposición que es la que tú como testador tienes la posibilidad de dejárselo al Sanlobreña del campo, al equipo de fútbol donde tú te criaste en tu pueblo o incluso a ese vecino tan buena gente que te dice todas las mañanas en el ascenso hombre Alfonso, qué buen día ha hecho hoy. A ese le puedes dejar perfectamente esta libre disposición y el de mejora que se lo puedes dejar siempre a alguien de tu familia. El típico, el típico hijo que te ha cuidado más de la cuenta, que se ha chocado de ti, que has vivido contigo o no sé, o a ese primo o a esa hermana que tú no tienes descendiente por ejemplo o a tu madre frente a tu padre por ejemplo yo quiero dejarle más a mi madre porque yo le tengo mucho cariño más a mi madre que a mi padre pero por si acaso ese tercio de mejora pues se lo podemos dar a ellos. Visto esos tres tercios empezamos con el reparto. Si mamá ha dejado 100.000 euros vamos, ponte que ya las dos partes han fallecido, ¿vale? Son 100 y 100, la primera 100 ya se repartieron y los segundos 100 se tocan repartir ahora y son dos hermanos. Es el 50% si no hay testamento o si hay testamento y dicen en el testamento a tu madre lego todos mis bienes y derechos a mis hijos por partes iguales sin problema 50% para uno y 50% para otro íntegro. Ahora tú me dices es que solo ha dejado una vivienda. Bueno, pues aquí uno de los dos tienes que soltar guita. La vivienda vale 100.000 euros uno de los dos se quiere quedar con la casa. Yo me quiero quedar con la casa hermano bueno, pues sin problema. Son 100.000 euros el valor dame 50 y liquidamos. Tú te quedas con el dinero y yo me quedo con la vivienda. Es que el hermano le compra esa propiedad. Pero realmente es una transmisión aunque sea una herencia tú no heredas el 100%, tú heredas el 50%. ¿Me explico? Sí. Vale. ¿Alguna duda más con el reparto? No, no. Una persona puede dejar todo a un hermano solo. Por ejemplo, imagínate que son dos hermanos o tres hermanos. Vale. Si mi madre, mi madre, por ejemplo, en mi caso somos dos hermanos, mi madre dice que se lo quiere dejar todo a mi hermana y a mí no me quiere dejar nada. Eso no puedo hacer. Tenemos que respetar los tres tercios. Vamos otra vez a la historia de Mercedes. Tenemos que respetar el tercio de legítima. El 33,33% de ese derecho sucesorio, de la totalidad del patrimonio, me pertenece a mí como hijo legítimo. La única fórmula que existe para que mi madre me diga Ángeles, vete a tomar por culo, no quiero hacer esto, es porque yo le haya pegado y tenga una sentencia de maltrato de hecho o haya un abandono de verdad que sea flagrante. Pero conseguir una desheredación en España es muy complicado. Vale. Vamos a hablar un poco ahora de la parte online, de cómo tendríamos que protegernos o para toda la parte de legar. Cuando tenemos criptomonedas, cuando tenemos dominios, cuando tenemos webs, cuando tenemos ingresos por AdSense, cuéntanos un poquito qué cosas tendríamos que hacer o pues eso, si tenemos que meterlo en un Excel o nos tenemos que ir directos a legado o meterlo. No, podemos hacer varias cosas, podemos tener un Excel sin ningún tipo de problema, solo que deberíamos de compartir esa información con más de una persona porque los accidentes ocurren y la muerte ocurre mientras que vives. Tenemos que partir de esa base. Entonces, si viajamos con nuestra pareja multiplicamos las probabilidades de fallecer los dos en un accidente más que si viajamos solos, quizás es un poquito de loco decir no, yo me llevo un coche y tú te llevas otro. También estamos multiplicando las probabilidades de tener un accidente porque dos vehículos, vale, te explico. Pero dividimos las probabilidades de fallecer los dos en el mismo sitio. Entonces, si vamos a dejar un Excel, por favor, vamos a comentárselo a más de una persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Yo? Sí. Ah, pues yo tengo varias cosas. Tengo proyectos propios como puede ser SIL o Sin Burpees o InnoCavi. Hago marketing online, también posicionamiento SEO, email marketing. Yo entiendo perfectamente todo lo que hace. ¿Tu mujer sabe exactamente lo que hace? Algunas cosas sí, otras no. Vale, a eso voy. Yo soy perfectamente de lo que sea tu metido, pero seguir a hacer la pregunta porque nuestra familia, muy extraña ocasión, muy extraña ocasión, saben el 100% de las cosas que hacemos pegados al ordenador. Sí. Seguro que se pierde algo. Si le hablo de AdSense y todo eso, o sea, lo entiende, pero vamos, no sabe ni cómo entrar y eso que se lo he explicado varias veces, le digo, por si un día palmo, tienes que saber entrar aquí. Pero como la muerte es algo que no planteamos, o sea, que no nos planteamos nunca que nos pueda ocurrir, o sea, o sea, o sea, que nuestros seres queridos nunca plantean que nos pueda ocurrir, joder, es que yo quiero a mi mujer, yo quiero a mis hijas, yo no quiero que le pase nada, pero sepamos que las cosas pueden ocurrir. Entonces, como no nos entra en la cabeza y tenemos este tipo de supervivencia, no vamos a aceptar que nuestra pareja nos diga cómo hacer las cosas en el caso en el que nos vayamos a morir, porque en su cabeza no entra que nos vayamos a morir. ¿Sale? Entonces, partiendo de esa base, podemos dejarlo en una libreta, podemos dejarlo en un Excel, podemos dejarlo donde queramos, pero también eso lo tenemos que decir a más de una persona. Oye, si me pasa esto, esto está aquí, pero ¿cuál es el problema de eso? Que lo mismo, no saben cómo sacar esos bitcoins que tienes en esas wallets calientes. Claro. En mi caso, que puede haber mil, dos mil, tres mil bitcoins, ahora mismo no... Sí, no sé, estoy hablando con una ballena de bitcoins, claro, no, pero es lo que te estoy diciendo, tú puedes tener bitcoin y que tu pareja no sepa hacer los líquidos. No, yo es que no quiero esa cosa, esa cosa era la cosa de Alfonso y él sabría cómo gestionarlo, yo no sé hacerlo. Entonces, imagínate todo el problema que se plantea cuando te pasa algo, que tu pareja no pueda rescatar ese dinero, y se queda ahí por el resto de los restos. La diferencia entre poner un Excel, una libreta, o bien contar con legado digital, es que el legado digital, tú estás pagando la posibilidad de que esto ocurra y que yo le ceda y le dé todo el dinero a tu pareja. O sea, Ángel, ¿qué me ha pasado esto? Y yo, como beneficiario, tengo a esta persona que es mi mujer, ¿vale? Sin problema. Cuando yo intente, porque esto es un sistema de fe de vida, en el que, bueno, lo explico brevemente para la audiencia. Es una plataforma en la que tú puedes poner todos tus activos digitales, desde las cuentas bancarias, los nichos que tengas de AdSense o de afiliación, los hosting, los dominios, todo lo que tú quieras que puedes poner a nivel digital, lo puedes registrar ahí. Solamente el activo, no la contraseña, pero sí el usuario de registro, porque nos va a hacer falta, ¿vale? Para poder rescatarlo. Y las contraseñas las guardas en tu casa, mi consejo es que la pongas en una página de un libro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si mañana, por motivos X o Y, el libro te lo quitan, muy probablemente no van a saber, o sea, si tú tienes ahí puestas las claves semillas, las claves semillas no sirven de nada como no tengas el acceso, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? No van a poder acceder jamás, van a haber unas palabras que no tienen contexto ninguno y no se pueden aplicar a ningún sitio. Entonces, siempre yo digo que hay que separar la llave de la puerta. Por un lado, la puerta, que yo tengo toda esa información, y por otro lado, la llave, que la vas a tener tú. Entonces, esa fórmula, no sé si conoces los modelos mentales. Sí, no me imagino que los he trabajado en alguna ocasión. sí. Pues yo he explicado el que utilizó Elon Musk para hacer Tesla, ¿no? Que fue pensar desde el principio, ¿no? Desmontas todo el proyecto y dices, venga, vamos a pensar desde el principio cómo se haría esto de una manera más sencita. Y es que, coño, ¿por qué voy a poner en un sitio? Lo lógico es poner usuario y contraseña en un único sitio. Bueno, pues vamos a poner en un sitio el usuario y en otro lo vamos a poner en la contraseña porque de esa manera dividimos las posibilidades de que nos hackeen. Si nos hackean, ¿vale? Sí, van a tener que el usuario, pero ¿de qué sirve el usuario y la contraseña? Entonces, si mañana te pasa algo, yo voy a contener con tu mujer, si tú no me contestas a la fe de vida, voy a entrar a contener contigo. Si tú no, si no soy capaz de hablar contigo, hablaré con la primera persona que tenga de beneficiario. Hablaré con ella y le diré, oye, mira, tengo toda esta información de tu marido, tu marido nos contó todo este servicio, tiene Bitcoin, tiene cosas, no sé exactamente lo que tiene, ¿quieres que te lo mire? Sí, sin problema, Ángel. Toma, aquí tiene las cosas para que ella me lo mandara y le diré, ¿quieres mantenerlo o quieres que te lo haga líquido? No, no, yo quiero los Bitcoin porque a mí los 6.000 Bitcoin me vienen ahora muy bien, ¿vale? Entonces yo cojo, se los mando a través de, o sea, me los descargo y lo hacemos líquido, ¿vale? Lo transformamos en dinero fiat y se le manda a tu mujer. Yo tengo un seguro de responsabilidad civil de hasta un millón de euros, con lo cual, sí, el patrimonio digital, un millón de euros tiene una cuantificación. Soy responsable de hasta un millón de euros para vuestro patrimonio, con lo cual, si tenéis más de un millón de euros, habláis conmigo que tendré que ampliar el seguro de responsabilidad civil. Sí, vale, sí, sí, hablamos luego cuando termine. Tengo que hacer los cálculos porque ahora mismo, 6.000 Bitcoin, no sé cuánto me saldría el seguro de responsabilidad civil. Sí, unos cuantos, vamos, yo creo que te subiría la cuota, sí. Qué bueno. Sí, vale, ah, bueno, perdona, que no sé si te he cortado, no sé si... No, 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 simplemente es eso, es un registro en el que tú pones tus datos, pones los datos de tus beneficiarios, puedes poner los que tú quieras y te vamos enviando FED de vida cada vez que tú lo indicas, cada tres semanas, cada mes, cada X tiempo, te enviamos un correo electrónico o una notificación push porque a partir de este, de final de este mes vamos a tener ya la aplicación móvil para que tú puedas tenerlo ahí y tienes que ir dando FED de vida. En el caso en el que se te pase, ya te mandaríamos un segundo, un segundo contacto, un segundo mensaje de FED de vida y si no contesta, ya hay una llamada directa mía. Y te pregunto, Quillo, ¿cómo está? Quillo, Quillo, para la gente que nos da Andalucía. Quillo es tío, amigo, el nombre que sea, ¿no? Vale, vale. ¿Y qué activos digitales se pueden meter ahí? Hemos hablado de criptomonedas, hemos hablado de páginas web, hemos hablado de... Ah, bueno, no sé si solamente tienen que ser activos digitales o se puede meter cualquier cosa. Se puede meter cualquier cosa. Tenemos, te los leo todo, correo electrónico, teléfonos móviles, cuentas bancarias tradicionales, neobancos, criptos, exchange, hosting, webs, empresas y sociedades que las que se participe, acuerdos privados que tengan con terceros, afiliados, que no estén registrados en alguna plataforma de afiliados, deudas con terceros y otros bienes que tú creas que puedes poner aquí. Aquí caben desde los dominios hasta lo que tú digas. Mira, es que tengo... Yo colecciono relojes, ¿no? Es que tengo un Rolex. No tengo un Rolex, ¿no? Me gustaría, pero tengo un Rolex y el Rolex está guardado en la caja fuerte del banco tal. Pues ahí cabría esa posibilidad, ¿vale? Vale. ¿Y a quién van? O sea, ¿yo tengo que decir a quién van o es la ley la que dice a quién van en base a lo que hemos hablado antes? Esta es la segunda parte. La persona beneficiaria que tú me indiques a mí por orden será la persona con la que yo me comunique, pero el heredero de estas cosas serán los herederos legales, los que tú hayas puesto en tu testamento. Que siempre cabe la posibilidad una vez que estés dentro de la plataforma de contratar un testamento conmigo, de que tú hables conmigo y tengamos... Oye, mira, Ángel, que yo tengo necesidades especiales y yo quiero que esto vaya para tal persona, esto vaya para cual persona. Esto se puede hacer, esto es legal y ya haríamos un testamento de esa fórmula con su antenotario, con su empaque legal para que tú tengas tu certeza y tu seguridad de que el patrimonio va a ir a estas personas. Vale, vale. Y luego, ¿cómo se trata una vez que pasan a la persona que es la heredera o a las personas que son herederas, ¿qué impuestos tienen que pagar o no se paga nada porque están ahí y no se sabe muy bien qué hay o cómo va la cosa? Vale, ahí esto se está grabando, eso ya tendríamos que hacerlo privado. Pues ahora lo que tienes que contestar y luego ya cuando paremos de grabar ya me dices la verdad. No, pero vamos, de todas formas, a buen entendedor pocas palabras bastan y lo que no existe no existe, ¿no? Entonces, lo intangible es intangible. Entonces, dicho esto, los herederos tendrán que, habrá que hacer una cuantificación económica de cada uno de los bienes, un dominio, tengo el dominio de lo que sea .com que están valorados en 30.000 euros aproximadamente, pues yo compré en su día Barça.cat, por ejemplo, por el de un caso, y lo tengo guardado y se vale 300.000 euros, ¿vale? Si yo lo quiero vender, eso es lo que vale. Pediría, probablemente pediría más, ¿vale? Pero luego, ¿sabes que compré el dominio Barça.cat? Sí, no, no, yo pensaba que era que se te había ocurrido ahora. Vamos, no, no sabía que era verdad. No lo compré, lo compré en su día, pero recibí una, me cogió muy pipiolo y me notificaron de la, además, es que fui tan gilipollas que le escribí al Barça diciéndoles que tenía el dominio.cat. Y te dijeron, pues tráelo para acá. Me llegó, me llegó un pequeño puro fax del equipo jurídico del Barça y me dijo que me invitaban a cederle el dominio de manera totalmente gratuita. Y no, no te regalaron ni una entrada. ¿Qué coño me han regalado la entrada? Nada, no, digamos, a mí me llegué a coger ahora y ese dominio me lo quedo. Y si me lo quedo, yo no se lo doy tan gratuitamente como se lo doy y tampoco y tampoco le hubiera dicho, le hubiera invitado a que me lo pagaran porque bueno, ahí estamos ya en temas de extorsión. Pero bueno, dejando eso, eso. Pero eso es interesante porque ha habido mucha gente que ha comprado dominios de marcas y claro, bueno, no sé si es tema para este podcast de hoy. No, pero bueno, el dominio de Barça.cat, si Barça tiene, que lo tiene registrado Barça con la cecedilla, ese, si está, punto cat, si podrías, si tienen ellos el derecho. Si por ejemplo fuera barça.com, ese no, porque la ICANN ahí no entra. Tú tendrías registrado Barça muy probablemente para otro lado, pero el punto es si tendrías problema. El punto cat también, pero el punto com, me temo que no tendrían ningún tipo de problema. O sea, perdón, que no tendría yo ningún tipo de problema si lo llevo a comprar, pero no fue el caso. Fue cuando salieron los puntos cat y a mí se me ocurrió Barça porque no sé por qué. La verdad. Vale, no sé si tienes algún otro ejemplo de clientes o de algo por ahí. Alguna movida de esas ahí. Lo que pasa que tampoco la puedo airear. Luego te voy a contar una historia, te vamos a dejar para el final, una historia de cómo me encontré de 300.000 euros. Hombre, esa está bien. Vamos a la ver. Sí, sí, está muy bien. ¿Y te los quedaste o no eran para ti? Luego te los cuento, luego te los cuento, que es interesante. Estábamos hablando de lo tangible e intangible. Le tenemos que poner un valor a cada uno de esos bienes intangibles que el valor se lo vamos a poner nosotros, no vamos a venir nadie a valorarlo. Entonces, nosotros le ponemos el valor que sea y eso irá a la persona que corresponda. Cada comunidad autónoma tiene un impuesto de sucesiones diferente y una bonificación, unas reducciones y unas deducciones. Hablar que aplicarla, si tienen una página web, para mí la página web es un negocio. Los negocios tienen, muchos tienen las reducciones del 100%, si se va a continuar con la explotación. Entonces, para mi, para la recomendación de la audiencia, si tenéis negocios online y, bueno, todos tenéis negocios online, para que me meto... Y si no, los vamos a tener. Y si no, los vamos a tener porque al final si soy yo el que se encarga de esto. Nada, lo que estaba comentando, que todo esto va al activo de tu herencia para tus herederos y ya, bueno, pues al que tú quieras dejarle cada cosa, si quieres dejarle algo a alguien y si no, bueno, pues para tus herederos legales. ¿Qué serían tus hijos o tus padres? Vale. O en el caso de que falten hijos, padres, abuelos, bisabuelos, pareja. Vale. Vale. Pues yo creo que hemos cubierto esa parte. No sé si nos hemos dejado algo que dices, mira, esto se nos ha olvidado comentar. Que pregunten. Tú que eres el experto, vale. Vale, el que quiera saber más, pues que deje un comentario en la plataforma donde lo haya escuchado y se lo hago llevar a Ángel. Y yo con esto. Sí que me gustaría porque ya que tienes esa vertiente emprendedora que dentro de un abogado, pues bueno, entiendo que habrá muchos abogados que sean emprendedores, pero quizás no tanto. Sí que me gustaría que nos cuentes un poco algunos de esos proyectos que tienes, cómo los llevas, esa parte de socios, aprovechando que eres abogado, cómo los gestionáis, porque creo que también es una parte interesante. Cuéntanos un poquito de esa parte. Vale, mira, pues tengo varias siguientes en mi web que es aseidado.com, tengo varios proyectos, de ellos, bueno, Legado, Legado Digital, son Legados Mi Despacho, Legado.es, y Legado Digital es este proyecto que hemos estado comentando, es del registro de activos digitales. Y luego tengo opositores, carteros.net y de justicia.net, que son las tres, aparte también de guardias.net, que son todas academias de formación de oposiciones online y lo tenemos bajo el paraguas de una sociedad en la que cada uno es socio en el porcentaje que es por la participación en el trabajo o bien la aportación económica que hicimos en su momento. Todo va, nosotros somos como hermanos, realmente, vamos conociéndonos muchos años y tenemos una persona que se encarga de toda la gestión de las academias y nosotros, pues bueno, pues cada uno tiene la parte estratégica, digamos que somos como los advisors, ¿no?, del proyecto, le vamos dando ideas a nuestro socio, querido, y él, pues bueno, pues hace lo deshace, según ve. cada uno lleva su parte, yo estoy más en la parte comercial, parte de marketing estratégico y ya tenemos gente dentro que es un museo, tenemos una persona de cooperativa de tráfico, tenemos maquetadores, tenemos gente que se dedica a editar los vídeos y cada uno de los profesores de las academias, entonces, bueno, tenemos un proceso de trabajo en el que el profesor graba, pasa al maquetador, el maquetador renderiza y prepara todo el tema, se lo pasa después al, perdón, al maquetador visual, prepara su temario y después ya lo sube, el SEO se encarga de toda la gestión de SEO, como obviamente es así y el de compra de tráfico, pues se dedica, pues a generar los embudos de PPC, tanto en redes sociales como en Google Ads. Y con respecto a otras academias, bueno, pues a Plusvitec, Plusvitec es Basola, o sea, es una empresa en la que lleva su gestión, yo soy socio solamente y luego Profesional Legal que es un side project que he montado detrás de Terturía Jurídica que es mi podcast de Derecho en el que una compañera se encarga de ayudar a profesionales legales a captar más clientes en el sector y a optimizar procesos y recursos, ¿no? Entonces, esta parte todavía está por ahí rondando y todavía no ha terminado de despegar, ni siquiera de salir prácticamente, porque estamos ahora en pleno, en plena preparación. Vale, vale, pues muy interesante, vamos, que no paras. Sí, sí que hay una pregunta que se me ha olvidado antes con el tema de las cripto. ¿Qué pasa cuando tú compras hoy Bitcoin? A día de hoy está a 30.000 y cuando cascas pues está a 70.000 o a 100.000 o a 10.000. La ley dice que esto pasa igual que con las posiciones que tengas en la entidad bancaria. Si tú tienes acciones con el banco, la ley tiene una posición y el día de tu fallecimiento la acción está a 3 euros y al día siguiente está a 80, pues se tiene en cuenta en la fecha de fallecimiento. Solo que eso lo hace el banco, pero si yo voy a liquidar el impuesto de sucesiones, yo no puedo liquidarlo a la fecha de... El problema está de lo Bitcoin y de las criptas en general excepto Luna descansa en paz. Rip. Rip, rip porque madre mía, madre mía, vaya opción que nos hemos metido con Luna y con los USDT. Madre mía. La de pasta, yo he perdido pasta, yo he palmado pasta con eso. Yo mucho no, yo un arañazo, pero sí, una marca más de guerra. De guerra. Yo soy un colega. Tío, todo el mundo ganando el billete con la cripto. Dice, yo desde que he entrado estoy perdiendo. Sí, eso suele pasar, sí, y el problema es que vas perdiendo pasta y te sales cuando ya podrías empezar a ganar. Lo que tenemos que tener claro, y esto no es consejo de inversión y muchísimo menos, es que si te metes en estas cosas que sepas que tienes muchas probabilidades de perder y muchas probabilidades de ganar. Así que, y sobre todo que lo que vayamos a meter, al menos yo, esto no es consejo, esto es lo que yo hago, es que meto lo que estoy dispuesto a perder. Que si gano, gano, pero que si no, no, y que tengamos, y que si no, algo nos ha enseñado Luna los beneficios que obtenemos son los que hemos retirado, no los supuestos que tenemos en las Wallet, ¿vale? Efectivamente. Cuando hablamos de esto, cuando llega el momento de que una persona fallece, yo voy a tener en cuenta el valor de las cripto cuando el familiar me diga. La ley me dice que la tengan en el momento del hecho causante, que es el día de la muerte a la hora de la muerte. Porque ahí, en ese momento, comienza la sucesión. ¿Qué puede pasar? Pues que el Bitcoin se dispare, que Elon Musk diga que ahora pueden comprar solamente los coches con los Tesla con Bitcoin y haga el Bitcoin y se te pongan 100.000. ¿Qué pasa? Que si lo compraste en 5 y ahora tienes 100.000, bueno, pues yo te voy a liquidar y en ese día estaba a 10, a 10.000, pues yo te voy a liquidar o a 10 o a 100, tú manda. La ley me dice que a 10, pero es verdad que a la hora de sacarlo estás 100. Sí, sí. Vale, y te iba a preguntar también, ¿qué pasa si la persona que tiene que, imagínate, yo casco, mi mujer no se ha metido nunca en un exchange, sabe que es Bitcoin y todo eso, pero no, o sea, digo, en mi caso concreto porque ella nunca se ha metido en esos temas, ¿no? ¿Tú se lo puedes gestionar o eso? Se trata de eso, si ella me dice no, yo déjalo ahí, de eso, bueno, pues yo le abriré una wallet, o sea, mejor dicho, le mandaré una wallet nueva y le mandaré todas las criptos que le correspondan a esa wallet y, oye, Ángel, que necesito tal movimiento, date cuenta que yo no soy únicamente abogado, que yo me dedico a estas cosas también, yo tengo también más activos digitales y si quiere que yo le explote o que le busque a alguien para que le explote cualquier negocio dentro de nuestra estructura le podemos seguir explotando por ejemplo Inocavi, por ponerte un caso, ¿no? Vale, vale, pues muy interesante y legado entiendo que está funcionando y que ya la gente que nos está escuchando que vamos, que se registre rápidamente. Sí, mira, ahora mismo si entráis, creo que esta mañana es tarde, déjame que lo revise porque esta mañana no sé si lo he hecho o lo he pensado hacer, es que he tenido dos bebés en agosto y esta noche nos han dado la tuña. Enhorabuena. Muchas gracias. Mira, si entráis en legado con doble G, legado.digital, arriba pone ser betatester, tiene premio, ¿vale? Entre paréntesis porque si entráis en legado.digital barra B, que es betatester, vais a poder acceder, me lo he dicho, en un proceso manual de alta para hacer betas del proyecto. Podéis meter y cumplimentar los datos reales con vuestros datos de verdad y desde aquí os lo digo ya, tendréis un 50% de descuento para siempre. Si os gusta, me dais el feedback y tal y os queréis hacer clientes, vais a pagar lo que pagaría una persona normal y os vais a ahorrar el 50%, por lo cual, oye, yo no lo veo nada, nada, nada malo. Vale, vale. Eso es para siempre, ¿verdad? Que esto no es solamente un año, esto si queréis 10 años y 10 años o 20 o 30 o 60 años, bueno, pues el tiempo al 50%, eso es dinero que vais a ahorrar y bueno, pues ahí os lo dejo. Vale, ¿y aparecen los precios y todo eso ya ahí o hay diferentes packs? No, hay solamente un pack, lo que pasa es que entiendes que es un producto tan complicado de explicar y de concienciar que lleva de por sí una serie de correos electrónicos en el que te explican día a día con diferentes historias y con diferentes cosas vividas el porqué de ciertas cosas. Porque es que yo te puedo explicar aquí cómo funciona, pero el mecanismo interno es el que tienes que comprender para de verdad que tú veas el valor. Entonces, eso va a través de un funnel que tienes que pasar por él. Vale. Pero vamos, también os digo que sale más económico que un seguro. Vale, vale, perfecto. Muy bien, ahí quedarán las notas del programa también y Ángel, cuéntanos la anécdota esa que no te voy a dejar que te escapes sin los 300.000 euros. guau, chaval. Te cagas, te cagas. Mira, me llama un cliente y me dice que su tío había fallecido y a ver, si me habéis escuchado ya en otros podcasts, esta historia la cuento muchas veces porque es que es muy gráfica para lo que yo quiero enseñar. Y es real, ¿vale? Este hombre tenía noventa y tantos años, había fallecido y el hombre era soltero, no tenía descendencia y se le presumía porque pasta tenía, porque un hombre que tiene un buen puesto de trabajo, era un tío técnico, que se supone que pasta tenía en el banco. Tenía dos viviendas, una de ellas la soledad y la alquilada, una plaza de garaje y se supone que le dieron el banco, ¿no? Pues no encontramos ningún recibo del banco, lo típico. Es que, como he dicho antes, no hay ningún sitio que se registre ni siquiera las cuentas de los bancos. Le dije a los nietos, a los sobrinos que fueron dando vueltas por el barrio, a todas las entidades financieras y fueron a esta roja y blanca que es de una familia que ya todos conocemos, que tampoco patrocinan este podcast, pero podrían. Podrían, yo creo que deberían. Bueno, depende de lo que cuentes ahora. No, porque, no, sí, sí, no hay problema. Y tenía como unos mil y pico de euros en esa cuenta, ¿vale? Se extrañaron mucho, si mi tío era de la hermandad del puño, tenía muchas pastas, se supone, tal, no sé qué, tenía un citron F4, yo tampoco es que tú le dijeras tiene gusto ostentoso, ni se iba de viaje, ni nada, y le digo, mira, yo voy a decir una cosa y yo he visto muchos procesos de muertes y herencias y os puedo decir que si tu tío tenía 1300 pavos en el banco es porque tenía vicios caros, le gustaban los hombres, le gustaba la mujer, le gustaba algo raro y caro, ¿vale? Y no tenía por qué ser público, ¿vale? Digo, así que entendéis que una persona con esa edad y criada donde se habría criado me temería que por miedo al rechazo podía tener relaciones con otros hombres, ¿no? que hoy en día, oye, es totalmente normal, comprensible y en ese, pero que en esa época un hombre, un tío con 97 años tenía el hombre, ¿vale? En el año, falleció en el año 2000, 2000, 2000, 2000, 2020. Imagínate tú en el año 1920 que ese hombre, tú le gustaran a los hombres, pues ya más o menos por ahí van los tiros, ¿no? Entonces yo le dije que creía que podían ir por ahí el tema y lo dejamos tal cual, adjudicamos el piso, adjudicamos el otro piso, la plaza de garaje, el coche y los mil y pico de euros. Y en la negociación de venta de uno de los pisos le dice uno de los, uno de los, el que va a comprar, oye, sí, sí, que yo me quedo con el piso, pero toda la mierda de muebles que tenéis allí lo quitáis y lo tiráis, yo no los quiero. Esa es la condición que yo os pongo para quedarme con el piso. Bueno, yo os recomiendo que sí, que lo queráis viendo lo que tenéis aquí encima, que lo hagáis. En ese momento van a la casa, empiezan a vaciarla y detrás de una peinadora que había en el pasillo, al retirarla, detrás de la peinadora había un adeudo bancario de una entidad de estas agrarias, típicas de pueblos estas de cooperativas y había un adeudo bancario de un recibo de la luz y restando a trescientos y pico mil euros. Buah, chaval. O sea, pelos como escarpias ahora mismo, os lo digo, porque cada vez que la cuenta se me ponen los pelos como escarpias. Imagínate que no limpia la casa, se pierde el dinero, pierden cincuenta millones de pesetas, o sea, cincuenta millones de pesetas, que es mucha pasta, son trescientos mil pavos, ¿eh? Que tenía este hombre en su cuenta en una cuenta agrícola que le daría su resultado y tú imagínate que este hombre que pasa en treinta años, ¿qué pasa con ese dinero? El dinero se lo queda de Estado y el banco, la actividad, se queda un premio por chivarle al Estado que eso es de una persona que ha muerto. Y si eso pasa con dinero fíat, imagínate si pasa con cualquier otra cosa si no tenemos registro. Sí, sí. Oye, hay gente que se dedica por ahí a encontrar herencias. Efectivamente, porque además tiene premio. Claro, pero ¿y cómo pueden hacerlo si no pueden abrir el testamento, por ejemplo? Vale, pues hacen investigación de genealogía sucesoria y dicen, por ejemplo, mira, fulano de copas era hermano de tal. Vamos al registro civil de no sé qué. Vengo, el registro civil es público, puedes acceder a él. Vengo a pedir información sobre fulano de copas. Sí, fallecido el día tal. Venga, entonces esta información y luego van a una iglesia y montan el árbol genealógico completo, desde abajo hasta arriba. Y empiezan a tirar para los lados, a ver dónde llegan. Y lo mismo te llaman mañana y te dicen, Alfonso, tío, tú tenías un tío abuelo que se llamaba Francisco Manuel que vivía en no sé dónde y te dicen, hostia, pues mi abuelo, es verdad que me acuerdo que me comentaba sobre su primo Francisco Manuel. Pues ese hombre a muerte tiene un castillo y tiene un calvacete. Y dicen, hostia, que soy rico. ¿Qué de lo mío? ¿Qué de lo mío? ¿Eso cómo va? Pues sí, hay gente que te puede llamar para eso y ellos se quedan con un porcentaje de la herencia. Pues guay, guay, vamos, interesante. Nos estamos quedando sin tiempo, no por mí, sino por ti, porque me has dicho que eso que tenías el tiempo limitado, yo la verdad que se me ha pasado volando. Ángel, algo que pregunto a todos antes de terminar es que nos recomiendes un contenido interesante, algo, un blog, un podcast, un libro, lo que tú quieras. Lo tengo preparado además porque como te escucho lo tengo preparado. Mira, hay un libro que me marcó muchísimo y que no lo recomiendan en ningún listado de estos de cambia vidas, ¿no? Que hay por ahí de estos de emprendimiento y es de Leopoldo Fernández Pujals, el fundador de Telepizza y la única persona en el mundo que ha sido capaz de meter a dos empresas en el IBEX 35, a Yastel que la rescató de la ruina y a Telepizza que la quedó desde cero en el año 96, perdón, 89. Y se llama Apunta a las estrellas y llegarás a la luna de Leopoldo Fernández Pujals. Vale. Es un muy buen libro, muy, muy bueno. Y bueno, y también os recomiendo que os paséis por mi podcast montándomelo.online y Alfonso vendrá en breve. Sí, eso es. Me he encantado, me he encantado de apuntarme a cualquier Sara. La verdad que no os ha dado tiempo a hablar de tus podcasts, aunque sí que lo tenía previsto, pero bueno, mira, así tenemos la oportunidad de dejarlo para una segunda vez. Sí, por supuesto, yo encantadísimo, porque además eres muy agradable y me lo he pasado muy bien contigo, me ha hecho sentir como en casa, aunque realmente esté en mi casa, me ha hecho sentir muy a gusto y cuando suba o bajes, ya sabes, vale, perfecto. Cuéntanos para las personas que quieran saber más de ti dónde te encuentran, que lo dejaré también en las notas del programa, pero así lo dices. Buscáis en Google Ángel Seisdedos y excepto el de Jockey, que estará por ahí por abajo de Google, yo soy el que está prácticamente en todas las redes sociales, como Ángel Seisdedos, como queráis, me seguís, charlamos, me enviáis mensajes directos con lo que os apetezca. Vale, vale, pues perfecto, pues nada Ángel, ha sido un auténtico placer hablar contigo, conocerte en persona, o vía Zoom, vamos, y nada, y conocer sobre todos estos temas que la verdad es que son muy interesantes, que no nos ponemos a pensar habitualmente, pero que es algo que sí que deberíamos pensar, por lo menos los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? A partir de los 14 años, quiero decir, que yo puedo tener 20, 25 aproximadamente. Es que los accidentes ocurren, tío, y además aparte no solamente que te mueras, sino que te quedes temporalmente en coma, por ejemplo, seis meses en coma, que tampoco es una cosa tan extraña, y esos seis meses quién gestiona el negocio. O sea, vamos a pensar en eso también, que esas cosas pueden ocurrir, no pensemos en morirnos, que nos vamos a morir también, porque todo el mundo se muere, pero que estas cosas pasan. Vale, vale, y nada, hasta aquí la entrevista de hoy, todas las personas que habéis llegado hasta aquí, espero que os hayáis entretenido, que hayáis disfrutado un montón con todo lo que sabe Ángel, con todo lo que nos ha contado, que le deis una vuelta a vuestros negocios y a vuestras cosas para ponerlas todas en orden, y nada, y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que este episodio te haya gustado y sobre todo, que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en InnoCabi.com tienes más información contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com Nocabi.com 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 Para mascar